Bueno, que sigue con nosotros, bueno, yo voy a llevar esta segunda parte del programa y ahora entramos a francamente, regresamos a los temas amables y agradables y para eso tenemos aquí a Víctor Manuel Rivas. ¿Cómo estás? Hola, Kenia, ¿qué tal? Muchas gracias, qué bueno que... No, gracias a ustedes por invitarme. Oye, bueno, pues presentaron tú con un grupo de músicos guanajuatenses el disco... ¿Qué es? ¿Contacto? Contacto Cuanax, así es. Platícanos cómo surge esta idea. Este disco recopila 10 temas de 10 compositores de música electroacústica y la idea surgió porque, bueno, conviviendo con algunos compañeros, uno de los compositores, Emanuel Antiveros, me hizo la observación de que en varios lugares del país había movimientos de artistas electrónicos, electroacústicos, digitales, que estaban haciendo cosas, conciertos, talleres y haciendo también discos, donde recopilaban obras de varios compositores y él me decía que por qué no hacíamos uno aquí en Guanajuato, aunque fuera de manera artesanal, de manera sencilla, ahora que existen los quemadores y las impresoras, podríamos hacer uno y después lo comentamos este día en otra reunión también que tuvimos con el doctor Roberto Morales y le platicamos esa idea que teníamos así muy abiertamente y él nos dijo Ah, pues resulta que por ahí hay un recurso de la Universidad de Guanajuato, porque él es maestro, él es profesor de la Universidad de Guanajuato y pertenece al cuerpo académico de musicología y por ahí pudo gestionar un pequeño recurso para el disco, entonces me dijo, no, pues aviéntense, juntenlo, hagan la lista que consideren… ¿estudiantes egresados de la universidad? Sí, son varias generaciones, no todos nacieron aquí en el estado, pero lo más importante es que sí tuvieron su formación en la Universidad de Guanajuato, unos sí se aplicaron y sí estudiaron e hicieron sus tareas y se titularon en esta difícil carrera que es la música y otros seguimos por el lado independiente, pero de alguna manera ligados a la universidad, y hicimos la lista y bueno, si comenzamos desde el… Si quieres, lo mostramos, ¿verdad? Sí, la portada la hizo Roberto López, un diseñador también de la Universidad de Guanajuato y representando a la generación más joven está Adalberto Tobar, un compositor leonés, esa sería la generación más joven, la generación siguiente sería la de Pau León con Emanuel Ontiveros y Ricardo Durán, otra generación sería la de Edgar Barroso y Francisco González Compeán y la generación más de los viejos, digamos, estamos Marcos Bringas, Mauricio Valdés Anemeterio, Héctor Carranco y su servidor, Héctor Manuel Rivas Dávalos. Y bueno, a pesar de que son de diversas generaciones, ¿qué encuentras en común? ¿Qué los marca o qué los diferencia? Pues mira, lo que pasa es que como fuimos esta generación, sobre todo a la que yo pertenezco, fuimos alumnos directos de Roberto Morales y lo que aprendimos con él fue encontrar nuestro propio camino en lo que se refiere a la composición y sobre todo utilizando medios electroacústicos, ¿no? Entonces el disco sí está muy variado, tiene propuestas totalmente diferentes, hay desde poesía sonora hasta paisajes sintéticos, es decir, paisajes ambientes electrónicos totalmente. Y hay una pieza también, la de Marcos Bringas, que es la que hace el contraste muy fuerte porque él se inclinó más por los sintetizadores y la música rítmica con beat, que rompe con todo lo del disco y por eso la pusimos, porque en aquella época con el doctor Roberto pues veíamos todo tipo de música, ¿no? Pero siempre relacionado con medios electrónicos y pues este es el resultado. Bueno, ahora se está haciendo mucho esto de música aleatoria, ¿no? Las improvisaciones, es más o menos la línea. Sí, es más o menos la línea, pero desde… bueno, sería también como este disco, sería como una manera de conmemorar 20 años de música electroacústica en Guanajuato, porque en el 94 se fundó el Laboratorio de Informática Musical que coordinó el doctor Roberto Morales y a partir de ahí él empezó a formar a varias generaciones, otros compositores que aparecen en el disco no fueron alumnos directamente de Roberto, pero de alguna manera sí fueron o tuvieron alguna influencia, ¿no? Y sí es música no comercial, digamos que no es la que acostumbramos a escuchar en la radio, es un poco… tampoco es difícil escuchar, es simplemente abrir tus oídos y tu mente. Y hicimos este concierto el pasado lunes con el apoyo de la Dirección de Extensión Cultural que dirige Mauricio Vázquez y algunas de las piezas las escuchamos como tal, ¿no? Es decir, lo que llamamos música cosmática, el sonido era el protagonista, ¿no? O sea, apagamos un poco las luces y con el sistema de sonido del teatro, aprovechando que tenían cuatro canales, cuatro bocinas, para apreciar un poco mejor las obras, el espectador simplemente cerraba sus ojos y escuchaba lo que pasaba en las bocinas, ¿no? Los sonidos que proponía el compositor y otras piezas si fueron electrónica en vivo, es decir, el compositor ya también se convierte en ejecutante, ¿no? Esa es la… esto debería ser una de las ventajas que tiene la música electrónica, que ya el compositor se… ¡No! El qué? El qué? El qué? El qué? ¡Suscríbete! Como podemos ver en la imagen, a intervenir objetos o instrumentos musicales, aparte de la computadora. Y esta pieza se llama Autorretrato 2. Las notas de las piezas las podemos encontrar en el sitio contactocuanax.blogspot.com y también ahí podemos leer las biografías de los compositores. Vamos a escuchar. Y bueno, eso es Edgar Barroso, que ya lo hemos tenido aquí. Bueno, platícanos de esa pieza. Esa pieza, pues, como te comentaba, son paisajes sonoros o ambientes donde él utiliza la computadora. Es decir, todos los sonidos son totalmente hechos en la máquina. Y esa es la propuesta que algunos compositores usan. Hay otros que utilizan paisajes concretos, es decir, sonidos que puedes reconocer, sonidos de la naturaleza, sonidos de objetos, no sé, el ruido de una puerta o voces. Y la propuesta que otros compositores usan es la de la computadora, es decir, te vuelves como una especie de laudero al manejar osciladores y tú mismo creas los sonidos. Y pues es la estética que uno quiere manejar, ¿no? De utilizar incluso a veces con código, software como Super Collider, que con código, con programación puedes crear sonidos bastante interesantes que no te puede dar tal vez un instrumento tradicional, digamos, ¿no? Es complicado que se reúnan todos para presentarse. Además del concierto que ofrecieron el lunes, ¿habrá presentaciones? Pues estamos gestionando algunas otras presentaciones aquí en León, otras en la Ciudad de México también, en Morelia tal vez se pueda presentar el disco. Algunos no pueden estar porque, bueno, ya como se dedican, pues ya encontraron su camino e incluso ya no viven aquí algunos en el Estado, se fueron a vivir. O fuera del país. O fuera del país. Por ejemplo, Mauricio vive en Europa, creo que Edgar también. También. Marcos vive en Jalapa, Héctor Carranco también vive en Noruega, vive en Europa. Pero los que estamos aquí en el Estado, como Emanuel, Paul, yo, Ricardo Durán y a lo mejor Adalberto también, o alguno que otro se pueda descolgar de donde ande, podemos presentar algo en vivo. Y estamos trabajando también ahora con video a partir del sonido, manipulando video en vivo. Y esa es la propuesta también que estamos mostrando, también para que sea un poco más atractiva al público, porque a veces al público se le cuesta un poco de trabajo escuchar nada más, ¿no? Si no tienen un elemento visual a veces. Sí, más en esta época visual. Pero bueno, supongo que con los jóvenes, pues es más fácil llegarles. Sí, sí, fueron muchos jóvenes, ¿eh? Y hay una generación nueva que está ya como tomando esto como muy, ya muy… Natural. Natural, ¿no? Porque en aquella época nosotros éramos como los alternativos, ¿no? Así como que la gente, los demás chavos que estudiaban en la escuela de música hacían cosas acústicas y nosotros con Roberto nos refugiábamos en el laboratorio y nos veían raro, ¿no? Así como que… Pues sí, había un cierto prejuicio de que… No es música. De que no es música, ¿no? O simplemente le das Enter a la máquina y te hace todo, ¿no? Pero para que la máquina te haga todo eso, son obras de programación, también obras de estudio, de disciplina, de talento. Sí, ¿no? No nada más es aventar sonidos. Sí, sí, no, hay que… Hay una propuesta estética, aparte de… Pues también de estudiar música, ¿no? La historia de la música también, de estéticas, de… Pues tienes de armonía, ¿por qué no? También de rítmicas y todo lo que se estudia en la música, pero aparte también tienes que aprender a programar, por ejemplo, a utilizar los software, que bueno, en esta época ya son más amigables. Hay tutoriales en internet también. Y con el internet te puedes conectar con maestros que te puedan resolver una duda en el momento preciso, ¿no? Y eso es lo interesante también. ¿Dónde se puede conseguir el disco? El disco lo pueden solicitar en el sitio de contacto con anex.blogspot.com. No está a la venta, no tiene ningún costo. Ah, mira. Y no sé si aquí… Bueno, yo traje algunos. Sí, sí, claro. Traje cinco. En nuestras redes sociales, que nos digan, es para el público aquí, los muchachos ya se apuntaron, pero no, es para el público. En nuestras redes sociales, díganos que quieren este disco y bueno, será suyo. Ah, sí, traje cinco. Muy bien. Para todo el público de Zona Franca. Entonces, bueno, lo pueden pedir ahí en la universidad. Ah, sí, en la universidad también, en radio también. Yo trabajo en radio universidad desde hace muchos años y ahí tengo mi programa también de Más que el Ruido, que pasa los martes a las ocho. Estoy aprovechando de hacer el gol. Sí, no, estoy bien. A las ocho de la noche, los martes, y ahí ponemos este tipo de música, hacemos comentarios. El programa lo comencé con el doctor Roberto Morales, pero él ahorita se pidió un año sabático, anda haciendo otras cosas en México y viajando. Pero espero que se reincorpore y ahí nos pueden escuchar en Más que el Ruido. Bueno, las frecuencias de Radio Universidad, en iTunes, en Internet. Sí, en Internet, en radiouniversidad.ugto.mx, en radiovictrola.net, que es mi página, y en las frecuencias de FM y la tradicional de AM 970. Pues muy bien, muchísimas gracias, Víctor, que viniste a presentarnos. Y bueno, esperamos que nos avises cuando tengan alguna presentación en vivo, por favor. Ah, sí, 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 claro, sí, yo les mando la información cuando tengamos esta y otras cosas, siempre que estamos preparando varias cosas también. Muy bien, pues aquí te recibimos con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento.